Tristeza total. Doña Cuquita habló sobre los últimos momentos que vivió al lado de su gran amor Vicente Fernández. Quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Un saludo a todos los amables seguidores de Telefarándula. Bienvenidos nuevamente a los que nos visitan por primera vez en el canal. La invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este vídeo y nos sigan acompañando. Doña Cuquita habló sobre sus últimos momentos al lado del famoso charro de buen titán Vicente Fernández, quien fuera el amor de su vida y padre de sus hijos y con quien formó un matrimonio por más de 50 años. Doña Cuquita compartió sobre los últimos momentos del cantante mexicano nada más y nada menos que con su ex nuera María Patricia Castañeda. Esto durante el tiempo que compartieron en el homenaje en cuerpo presente a Vicente Fernández. Sintiéndose muy en confianza, María Patricia Castañeda compartió que Doña Cuquita le confesó que efectivamente se pudo despedir de su esposo y lo que hicieron en esos últimos momentos fue hablar mucho. Quien le diera tres hijos a Vicente Fernández compartió que ella hizo lo que siempre hizo, estar a su lado, respetarlo, serle leal y serle fiel hasta el último momento. Algo de lo que está realmente orgullosa María del Refugio, Doña Cuquita, que se había despedido de su marido, que había hablado con él y que Cuquita lo único que hizo en vida fue respetarlo, serle leal, serle fiel, estar con él, ser una compañera contra todo y contra todos, lo que dijeran, lo que no dijeran. Solamente tú sabías lo que era tu relación y tu marido, compartió Mara Patricia. La periodista destacó la lealtad de la esposa del charro de buen titán en todo momento, pues incluso en el funeral no se apartó del lugar en ningún momento, por más que muchas personas le insistieron en que se cambiara y descansara un poco. Estuvo toda la noche ahí. Cuquita ahí estuvo junto a su marido como lo estuvo durante 58 años. Déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia, donde Doña Cuquita nos reveló los últimos momentos que vivió al lado de Vicente Fernández. Recuerda dar un like, compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.